El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Iniciamos el mes de diciembre recordando a San Eloy, orfebre. Eloy o eligio, que es lo mismo, significa el elegido, el preferido. San Eloy fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII. Orfebre es el que labra objetos de plata u oro. Dios le concedió desde muy pequeño grandes cualidades para trabajar con el oro y la plata. Nació en Limoges, Francia. Su padre, que era también un artista en trabajar metales, se dio cuenta de que el niño tenía capacidades maravillosas para el arte. Y lo puso a aprender bajo la dirección de un excelente maestro, que era el encargado de fabricar las monedas de Limoges. Cuando ya aprendió bien el arte de la orfebrería, se fue a París y se hizo amigo del tesorero del rey. Clotario II encomendó a Eloy que le fabricara un trono adornado con oro y piedras preciosas. Pero con el material que recibió el joven artista, hizo dos. El rey quedó maravillado de su honradez, de la inteligencia, la habilidad y muchas cualidades más que tenía Eloy. Por eso lo nombró jefe de la Casa de la Moneda. Nuestro santo fabricó también los preciosos relicarios, en los cuales se guardan las reliquias de San Martín, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán. La habilidad del artista y su amistad con el monarca hicieron de él un personaje muy conocido en su siglo. Eloy se propuso no dejarse llevar por las costumbres materialistas y mundanas de la corte. Y así, aunque vestía muy bien, como alto empleado, sin embargo era muy mortificado en el mirar, comer y hablar. Era tan generoso con los necesitados que cuando alguien preguntaba dónde vive Eloy, le respondía, siga por esta calle y donde vea una casa rodeada por muchedumbre de pobres, ahí vive Eloy. Un día Clotario le pidió a nuestro santo que, como todos los demás empleados, jurara fidelidad al rey. Él se negaba porque había leído que Cristo recomendaba, no juren por nada. Además tenía miedo de que pronto el monarca se le antojara mandarle cosas que fueran contra su conciencia. Al principio el rey se disgustó, pero luego se dio cuenta de que un hombre que tenía una conciencia tan delicada no necesitaba hacer juramentos para portarse bien. Eloy se propuso ayudar a cuanto esclavo pudiera, y con el dinero que conseguía pagaba para que les concedieran la libertad. Varios de ellos permanecieron ayudándole a él durante toda su vida, porque los trataba como un bondadoso padre. Al santo le llamaba mucho la atención alejarse del gentío, a dedicarse a rezar y meditar. Entonces el nuevo rey, Dagoberto, le regaló un terreno donde fundó un monasterio de hombres. Luego el rey le regaló un terreno más en París, y allí fundó un monasterio para mujeres. Por sus grandes virtudes fue elegido obispo, y se dedicó con todas sus energías a obtener que la gente de su región se convirtiera en cristianismo. Cuando ya llevaba 19 años, gobernando su diócesis, supo por revelación que se le acercaba la hora de la muerte, y comunicó su noticia al clero. Poco después le llegó la gran fiebre. Convocó a todo el personal que trabajaba en la casa del obispo, y se despidió de ellos, dándole las gracias, prometiéndoles orar por cada uno. Todos lloraban fuertemente, y esto lo conmovió a él también. Y el 1 de diciembre del año 660, murió en tranquilidad, quien había dedicado su vida a hacer el bien y amar a Dios.